¡Suscríbete al canal! 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 Y existen desempleas, y el mundo, y las escuelas eran g demasiadas, y las cenas existen, y los supermarkets existen y los caras que interesan así. Pero, sin embargo, el sistema, el sistema que hoy nos dirigió, nos ha llegado a este punto para que todas las personas, las personas, las personas, las personas, porque no pueden, en un campo de vida, si hay dos o tres hermanos, no pueden que las tres, cuando no hay gran producción, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen, no existen. Por eso, y a las personas que nos obligan a salir. Por supuesto, esto es un mionéctimo para nuestra tierra. Es un gran mionéctimo y mucho, porque la tierra nos ha, hablamos en el primer lugar, éramos auténticos, díganos, no existen nada, y hoy está llegando a la tierra, lo que queremos que no existen, todos tenemos. ¿Te olvidas de esas cosas? ¿Te olvidaste, por ejemplo, las galletas, 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 las galletas. Derecho, el 60% si, no no 50% de la creemos en la vida, y en algunos comparables, pero viene, la vida puede nos dar todo. Es que no existen, pero si izquierdo y que no se reducen la vida. Esto es el tema. Y de pronto, ¿estos pensamos, señor Paparaúl, en la siguiente debate, el Estado no lidera a los agrícolar, ¿De acuerdo? Y si tiene dinero, tiene que darse su dinero y tiene que darse su dinero. Cuando no hay, pero, no hay trabajo, cuando no hay agua, cuando no hay agua, no hay agua, lo más básico es el nero. Entonces, si necesitamos, si necesitamos, si necesitamos agiaria y alimentación, si necesitamos, si necesitamos, necesitamos, si necesitamos, si necesitamos, porque es, digamos, el nevralgico centro de here, de nuestra patria. Y de aquí, desde allí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y tu sabes, con todas las agrupaciones que nosotros hicimos, de los sembrales, de los sembrales, de los sembrales y otras cifras, de la fármaca, hablas, todos los sembrales y todas las agregaciones. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Cuando hablamos sobre el nero, que es lo básico, es decir, que se producen las frases. Esto es lo que significa, si entiendo bien. Exacto. Es decir, que se producen frases, y todas las frases, debemos producirse para poder hacer y posibilidad y posibilidad, y lo que sea. Ese esto es citar, o es citar, o es citar, o es citar, o es fad, o es citar, o es calabokis, o es trifilis. Estas todas fueren nero. Vénxas, hay pocas pocas, pero hay pocas pocas, están las pocas, pueden producirse nero, y hacerse cierre, pero ahí hay que hacerse. Hay que hacerse deslación, hay que hacerse deslación. Aquí tenemos tantos campos, aquí tenemos tantos campos, que si hubieran nero, todos los campos, uno de los campos no salió de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y tenemos un fragmento aquí, durante 40 años el fragmento de Reino tiene que decir, ¿qué es lo que dice? 10 veces se han estudiado y aún está en el éxodo aún no se comenzaron 5 cimenta si es posible, si es posible esto se caliente al menos el 40% del NOM pero no es posible y no es solo esto, existen y otras hicieron algunas cosas, incluso pequeñas pero de aquí y arriba hicieron todo lo que hicieron esto se debe hacer y la investigación de cómo se va a la tierra es decir, se van a la cimena se van a la cimena y se van a la cimena y se van a la agua y se van a la cimena y se van a la cimena porque muchas obras se van a la cimena pero en la cimena pero en la cimena se van a la cimena y 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 se van a la cimena ¿Qué es eso? 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 Eso es el gran error. 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 Es el gran error.